Aquí hay otro tesoro para sus hijos, mi primera Biblia, el más grande tesoro de enseñanzas que no puede faltar en su hogar. No hay gloria más hermosa que no pueda soñar, mi primera Biblia la vas a encontrar. No hay gloria más hermosa que no pueda soñar, mi primera Biblia la vas a encontrar. Mi primera Biblia, otro aporte de la colección Tesoro Infantil de Lord Cochran en sólo 20 fascículos semanales con el patrocinio de Universidad Católica de Chile Televisión. Atención, usted ya tiene el fascículo número uno de mi primera Biblia. Compré el fascículo número dos para que vaya completando este verdadero tesoro para sus hijos. Además, con el fascículo número dos ya viene una figura recortable para que sus hijos vayan armando su primer PC. Compré el fascículo número uno de mi primera Biblia. Compré el fascículo número uno de mi primera Biblia. 1% es tu contribución a la iglesia.